Buenas noches mi amor, en el cielo ya brillan las estrellas que Dios ha encendido con amor. Buenas noches mi amor, aquí estoy a tu lado y con esta canción te daré mi corazón. Y mañana con Dios tú te despertarás. Y mañana con Dios tú te despertarás. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.